La mujer que no quiere al hombre se acuesta con un jean La mujer que no quiere al hombre se acuesta con un jean En cambio cuando lo quiere no se quiere vestir En cambio cuando lo quiere no se quiere vestir Y yo no sé por qué será, no sé por qué será No sé por qué será, no sé por qué será